Conjugación irregular con ㅅ Antes de empezar recordamos la consonante inicial ㅇ no tiene valor fonético. Se usa solo para llenar el lugar de consonante inicial porque la sílaba coreana no se puede iniciar con vocal. Por eso, una desinencia que empieza con ㅇ, por ejemplo, 아요, también se dice que empieza con vocal. Delante de una desinencia que empieza con ㅇ o con vocal, por ejemplo, 아요, oyo, , etc. Algunos verbos o adjetivos que terminan su raíz con ㅅ se pierde ㅅ. қыта, rayar, trazar. En informal presente, қы ө ө En informal pasado, қы ө 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 ita unir, conectar. En informal presente i-e-o-yo En informal pasado i-e-s-o-yo En informal futuro i-e-l-co-e-yo Y en formal presente i-s-um-ni-i-da Ejercicio. Pause el video ahora, anote los verbos y conjugue que-ta rayar trazar en informal presente i-e-o-yo En informal pasado i-e-o-so-yo En informal futuro i-e-l-co-e-yo En formal presente good-sum-ni-da natta, recuperarse, ser mejor En informal presente na-a-yo En informal pasado na-a-so-yo En informal futuro na-a-ul-co-ye-yo En formal presente na-a-sum-ni-da Puta, hincharse, echar líquido En informal presente bu-o-yo En informal pasado bu-o-so-yo En informal futuro bu-o-l-co-ye-yo En formal presente put-sum-ni-da Seguimos con ejercicios Pause el video ahora, anote los verbos y conjuguen y-da, unir, conectar En informal presente i-o-yo En informal pasado i-o-so-yo En informal futuro i-o-o-yo En informal presente i-o-o-yo En informal pasado i-o-o-so-yo En informal futuro i-o-o-yo En formal presente i-o-sum-ni-da i-o-sum-ni-da En informal presente zi-o-yo En informal pasado zi-o-so-yo En informal futuro zi-u-l-co-ye-yo En formal presente zi-sum-ni-da Zi-sum-ni-da Memorizar los verbos adjetivos irregulares Ka-ro-yo-ta Negar con la cabeza Ka-ro-yo-ta Q-ta Rayar, trazar Nata Ser mejor, estar curado, recuperarse natta non sa jitta cultivar, sembrar. non sa jitta nun mul jitta con moverse con ojos humedecidos. nun mul jitta butta, hincharse, echar líquido, butta itta, unir, conectar, itta chatta, hilar, chatta chatta, remover, remar, chatta jitta, construir, escribir, componer, cocinar, elaborar, producir, inventar algo mentira jitta tuk cing jitta caracterizar tuk cing jitta tenga cuidado con los verbos o aditivos regulares potta, sacarse, quitarse, potta bitta, peinar, peinarse, bitta peatta, remover o quitar forzadamente, peatta sotta ascenderse, elevarse, sotta sitta lavar, lavarse, sitta utta, reírse, utta ejercicio ejercicio pause el video ahora traduzca las oraciones vocabularios 책 libro mitjurul gitta subrayar gangi resfriado todo todo totalmente natta recuperarse ser mejor nenbi olla cazuela 물 agua putta echar líquido o hincharse el primero el primero 나는 책 e mitjurul que어요 quiere decir yo subrayo en el libro el segundo KAMGINEN ta da soyo quiere decir usted se recupero del resfriado el último quiere decir ana echa agua en la olla pausa el video ahora traduzca las oraciones vocabularios 옷 옷 ropa 제일 el más la más natta ser mejor recuperarse coffee café jota remover remar 여기 aquí este lugar jip 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 ta construir el primero esta ropa es la mejor en coreano el segundo yo remuevo el café en coreano el último nosotros construiremos una casa aquí en coreano 우리는 여기는 여기에 jip allt el اء repite el video al menos dos veces para familiarizarse y entender mejor Nos vemos en el próximo video. Gracias. 다음 영상에서 또 만나요. 고마워요.